Susana Susana al final perdió, ya no es nuestra lideresa Y si tiran de la manta, podemos hasta ver la presa El preso hoy no tuvo tiempo, pa' que se vieran sus cambios Es que no tenéis paciencia, solo estuvieron 40 años Después de las elecciones, ella perdió los papeles La acusan de corrupción y del tema de los héroes No me engañas Susanita, que conocemos a tu gente No perdiste los papeles, tú los quemaste directamente Sí, 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 la fiesta a la democracia No, 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 no tiene ninguna gracia Sí, 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 la fiesta a la democracia No, 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 no tiene ninguna gracia Las ideas del tripartido son neoneandertales La religión vuelve al cole, la mujer a los delantales Los ninis harán la mili, eso no está mal del todo Lo de Guita Canal Sur, es para hacerle un huequito al nodo Eso es gasto dinero en todos sus dirigentes Comidas en puticlub y droga pa' los presentes Pero ahora con Ciudadanos, no creo que esto sucediera Pa' que van a comprar coca si ya la trae Albert Rivera Sí, 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 si no te gustan los fallas No, 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 no haberte quedado en tu casa Pepe, Ciudadanos y Vox Han pensado mucho cambio Lo primero que van a hacer Traen los retos de Franco Si los tres quieren tenerlo Y guárdanlo en sus vitrinas Han pensado repartirlo y tenerlo en custodia compartida Adentro del parlamento Todos se llevan como hermanos Y al verse por los pasillos Saludan con una mano Vox quiere agrandar la valla Que tenemos en Melilla Yo la quitaba de allí Y que rodeara toda Sevilla Sí, sí, sí Qué pedazo de verano Sí, sí, sí Xifiona sin sevillano Sí, sí, sí Qué pedazo de verano Sí, sí, sí San Lucas sin sevillano El puerto sin sevillano Las rifas sin sevillano Los años sin sevillano Lo bonito que sería Sevilla sin sevillano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!